Bruno Pérez Indicaciones para evitar La invasión del área Perejede es número 10 Hay penal que corresponde a la Universidad San Martínez Por 10 minutos con 40 de la primera fracción Perejede Va Perejede Gol Gol De la San Martín Martín Pérez A los 11 minutos pone el marcador 1 a 0 A favor del conjunto Santo Excelente La ejecución 1 a 0 arriba el equipo de Santa Anita Gol Fueron 5 minutos que Yacobamba intentó jugar en campo rival Comenzó a tener el balón la San Martín El enojo del profe Pai Oit Porque se entretenían en el medio Y no lanzaban Comenzaron los lanzamientos hacia el costado Y tampoco progresó Cuando sumaron varios pases cortos Como dijo Jaime Llevaron el balón a la izquierda Lo retrocedieron hacia el medio Y luego volvieron Llevaron el balón a la izquierda